Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Johnny3 de GameRoom Estamos aquí con los combates contra suscriptores en Pokémon Y me enfrento a Mati, que es nuestro suscriptor, llamado Matías Galvez Y como ya sabéis, este combate va dedicado completamente a él Gane o pierda, yo me voy a divertir, como ya sabéis todos Y ahora a ver, vamos a empezar el combate Espero tener mi equipo, sí, vale Empezó con mi equipo ya, que os debéis conocer del vídeo anterior Ahora cuando vea quién es el equipo que ponga Mati, también os explico el mío A ver, Mati juega con un Charizard, un Greninja, un Dragonite Un Smirgol, un Gligar y un Gardevoir Uff, un equipo bastante competitivo Ahora, ¿quién me sacará? ¿Puedo tener Mega Gardevoir o Mega Charizard? Y después puede tener dos tipos de Mega Charizard A ver, yo creo que voy a empezar con Babosita Que creo que es un buen primer Pokémon Y ya los demás, como dan igual Voy a elegirlos al azar Bueno, tengo un Greninja, un Maguire, a Barbie, que es mi Ampharos Querpika, que es mi Benasaur Y Infernape, que es Infernape, no tiene nombre Y ya está, y Babosita, que es mi Gutra Vamos a decir Gutra A ver, ¿qué me ha sacado el primero? Pues he sacado Babosita Sin pensar en que podía sacarme lo primero Que soy un loco A ver, a ver Bueno, ah, vale, digo, esto Bueno, venga Mati, quiero un combate contigo Hombre, le he retado yo No es tan raro Me saca Que es un Smirgol Bien, ahora Bien, me saca mi Babosita, Saini Smirgol, ¿qué es? Creo que es tipo normal ¿Qué tengo yo para hacer de este tío? Bueno, pues Ya que no sé lo que es Llamarada ¿Por qué hago Llamarada? Bueno, da igual Yo hago Llamarada Me imaginaba que es el típico Un Pokémon que se usa para empezar Y poner todas las trampas que pueda Pero yo le hago un Llamarada ahí Y ¡pum! Por Dios, mátalo ¡Mátalo! A ver, ya que ha puesto la trampa Me imagino que cambiará Venga, vamos a arriesgarnos con el rayo ¡Ahí va! ¿En serio? Ese Smirgol no me ha gustado nada, tío ¿En serio? Me va a matar un Pokémon ya Bueno, me ha autosuicidado, ¿vale? Que coste Porque no sabía que Smirgol pueda aprender ese ataque Bueno, pues adiós Babosita Ha sido un placer haberte conocido Y ahora Como están puestas las Trampas rocas Voy a sacar Aguerpica A ver si He pensado bien o no Saca un grenilla, ¿vale? Encima me va a destrozar Bueno, no pasa nada ¿Qué le puedo hacer yo a este? Pues ya digo que esas trampas Me van a estar fastidiando todo el combate Porque no tengo a nadie Para poder quitar esa trampa A ver si consigo aguantar Un ataque de un rayo Oye, lo que me lo estoy imaginando A ver A ver si conseguimos aguantar Y le consigo dormir Que va a ser que no Porque Vale, pues no No me ha dado tiempo a ¿Y ahora quién le saco yo Para matar a este? ¿A quién le puedo sacar yo? A ver Ahora es tipo hielo Me imagino que tendré Ataque de tipo hielo Ataque de tipo agua Psíquico Y siniestro O voy a sacar a Aguay Se llama Aguay Porque Vale, soy tipo a la mierda Da igual No pasa nada ¿Alguna vez Tendría que salirme mal La jugada? Mega evoluciono Hombre Me imagino que me hará Un ataque tipo siniestro Así que voy a ir Con cabeza a hierro Maguay Usa la Maguay A ver ¿Qué es lo que ha ido a hacer él? A ver ¿Surf? ¿Me ha timado? No me he esperado No me he esperado un surf Pues tiene bastante potencia Su ataque No sé si mi cabeza a hierro Le consigue hacer bastante daño Casi Y eso que no era eficaz Y pues Ahora sí que estoy Bastidado Con su siguiente ataque Sí que me destroza Así que voy a cambiar de Pokémon No debería Pero voy a cambiar de Pokémon Y voy a sacar yo a mi Greninja A ver si Me sale bien la jugada Que esperemos que sí A ver Ya queda poco ¡Vamos Greninja! Espero quitarme poca vida Con esas rocas Uf 18 de vida Sí Me ha hecho otra vez surf Bien, bien He predecido bien Pero aún así Me quita mucha vida Por culpa de esa vida esfera A ver Sí, claro Yo he sacado a este Pero ¿Qué le puedo hacer yo a él? Bueno Voy a hacer un paranormal Ya que tiene 100% de precisión ¡Ay! Soy más rápido que él Bien, bien, bien Lo conseguimos matar Espero Por Dios Mátalo Ah, Greninja Confío en ti Bueno Ya tiene dos menos Y yo creo que tengo también dos menos Y dos bastante fastidiados Así que esto todavía se puede ganar, eh, chicos Yo confío en mi equipo No sé qué me sacará ahora Espero que no sea nada que me destroce de un golpe Me lo estoy imaginando Digo, sería un Charizard negro Ahora la cosa está Me lo va a evolucionar a Mega Charizard ¿Chari, Mega Charizard X o no Mega Evolucionar? Y mis ataques son Hidrobomba Ventisca Paranormal Venga va Me arriesgo con el Hidrobomba Oh, no Uso el Charizard X o no Espero ser más rápido que él Aunque sea Por lo menos Para quitarle algo más de De vida Ya que usa la sequía Tenía que usar la Ventisca Bueno, la Ventisca no La Ventisca era un ataque normal Ahora que lo pienso contra él He cambiado a ser de tipo agua Y... Ah, la mitad de vida Oh, vamos a avanzar llamas Vamos que lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto Ah No es muy eficaz y me ha quitado muchísima vida Maldito Charizard Tendré pesadillas con él Pues al único que creo que puedo sacar Que a lo mejor lo puedo aguantar Es mi... Se me voy a dar el nombre ahora Ampharos Ya que es tipo volador Y fuego Ah, vale, claro No me acuerdo de las rocas Vamos a hacer la joya de luz Ya que es doblemente efectivo Obviamente le retira del combate Y al que mete es a Clashcore Que es tipo tierra volador Pero esa joya de luz También le tendría que hacer mucho daño O por lo menos eso espero Eh, vale Tiene la Toxiesfera Es decir que tiene la habilidad Eh... No voy a dar el nombre de la habilidad Eh... Antídoto Que es que mientras que esté emenado Se cura en vez de hacerse daño Pues viendo que le ha quitado muy poca vida A mi joya luz Y hace el pulso dragón Ha usado terremoto Obviamente, claro Tiene que haber cambiado de Pokémon Bueno No, sigo vivo Sigo vivo Y el pulso dragón No creo que le haga mucho daño Pero A ver Nah Antídoto se cura vida Este Glisco Me va a causar bastantes problemas Viendo que es más rápido que yo Voy a cambiar también Ya lo digo chicos Este combate lo veo muy difícil Porque tiene un Gliscore ahí Que no tengo nada contra él Ha sacado a Magwile Y el Mega Charizard Y... Que ya lo digo que Es un Pokémon que me fastidia bastante Sé que Magwile se va a morir ahora Porque... Me imagino que le hará un terremoto igualmente Oh, ha usado protección Ah, pero ha fallado Vale, ya sé que tipo de Gliscore es Ya lo he visto más de una vez Puesto que yo lo he llegado a usar en algún momento Voy a hacer un golpe de cabeza Digo, un Cabeza Hierro Pero claro, obviamente atacar antes Bueno, no pasa nada No pasa nada Uy, bueno, sí Era súper eficaz Así que... Bueno, a ver Voy a sacar... Si es que encima se cura más De lo que casi le consigo quitar Voy a sacar a Infernail Aunque no me sirve de nada Pero... A ver si consigo hacerle bastante daño Con los puños A ver... Puño Fuego, Invite Igneo A Bocajarro, ¿no? Porque es tipo Olador Puño Trono, ¿no? Porque es tipo Roca Digo, tipo Tierra A Puño Fuego Aunque sea por lo menos A ver si consigo Hacer bastante daño Tiene mucho... Oh, venga Y encima más de sustituto En serio Ah, se esconde detrás De un muñeco Y encima el muñeco se cura Bueno, pues Puño Fuego Aunque me imagino Que ahora habrá protección Esa táctica Ya me la conozco yo Y no puedo hacer mucho Contra él Pero bueno Tengo que esperar a... Oh, se ha protegido A ver si me sale ahora A ver... Puño Fuego Hace mi Puño Fuego Mato al sustituto Oh, ha recibido daño El sustituto ha muerto Y ahora él me hará Terremoto Y me mata ¿O no? Y me mata Bueno Y me queda todavía Mi... Ampharos Que me va... Que con 29 de vida Creo que le quito Casi 20 de vida Más o menos Por las rocas Incluso se muere Directamente No, le ha quitado 24 Bueno, pues Viendo que no le puedo hacer nada Vamos a hacer una onda certera Así total Si creo que atacarán Incluso atacarán Antes que yo otra vez Exactamente Atacarán Antes que yo Así que Muy... Ya... Ya me voy a yo Venir este combate Pero bueno No pasa nada Ya sé cuáles son los fallos De mi equipo Pokémon Y qué es lo que podría cambiar Para los siguientes combates Bueno, pues Me ha hecho un 4-0 Obviamente Bastante fácil Para ver He visto ya Cómo juegan Así que Ya tendré Ya tendré que ir cambiando Mi estrategia Para los siguientes combates Bueno chicos Pues hasta aquí El combate de hoy Ya como he dicho antes Este combate Ha sido dedicado Para Full Mati Y espero que lo hayáis disfrutado Que me pongáis En vuestros comentarios Qué es lo que he hecho bien Qué es lo que he hecho mal Qué puedo hacer para mejorar O por qué cuerpo eres tan malo Y aprendo a jugar a Pokémon Es lo que queráis chicos Yo lo acepto todo Con sabiduría Y bueno Como ya lo he dicho Hasta el próximo vídeo